muy buenos días tengo usted está más de casa señores señoritos el día de hoy le voy a preparar una deliciosa sopa de codito no es la sopa convencional que usualmente hacemos verdad en esta sopa yo lo voy a agregar un poquito más de sabor veamos los ingredientes pues para esta sopa amigos yo voy a usar media zanahoria la voy a cortar en pedacitos voy a usar 200 gramos de sopa de codito un poco de cebolla y carne molida pues aquí ya tengo lo de carne molida que voy a acitornar no le puse aceite porque va a soltar su propia grasita por si le voy a echar un poquito de pimienta y un poquito de sal al gusto para empezar vamos a sofreer los coditos una consistencia así media doradita una vez que hayan visto que ya agarró esa consistencia doradita amigos es hora de agregar la cebolla las zanahorias la carne que freguí hace ratito un litro y un cuarto de agua también vamos a incorporar lo que vendría siendo el puré de tomate un cuadrito de noro de tomate para que le de ese rojo vivo a la sopa y un poquito de sal la sal es al gusto casi se me olvida amigos el cilantro es muy importante y vamos a dejar que hierva cuatro minutos bueno amigos pues la sopa ya hirvió por cuatro minutos se dan cuenta ya ya se hizo más grandecita el tamaño del colito así que vamos a apagar la flama y vamos a emplatar pues así quedó la sopita amigos huele deliciosa si se dan cuenta se pueden ver los trocitos de carne la zanahoria tiene un aroma muy rico no les de miedo experimentar con nuevos sabores amigos salgan de la rutina agreguen de cosas nuevas a la sopa espero les haya gustado esta sopa amigos compártanla y hasta la próxima que dios los bendiga